Ahí estamos, mirá, va bien, el sector bíblico. Primera vez que vamos en un RV, ¿la primera vez en un RV? En el Morjón, nunca, ni en la primera vez. Y encima en la vagabunda, nada, emocionante. Por eso digo que es histórico. Qué salvado que es. Veníamos hablando con gaviota, previa de Navidad. Nunca vivimos en una previa de Navidad tan así, tan linda. Acá la UTI, mirá. ¡Wow! Con la vagabunda, con Ciro, los niños, pasamos viajando, rompiendo barreras. Nuestras venas son las rutas, somos sangre que la cruzan. Viajamos sin destino y sumamos más amigos. No te pierdas, ella empieza la aventura. ¡Familia rutera! ¡Buenos días, buenos días! Acá estamos, nuevo día, acá en Palma Spring, descansados. Después de trabajar, nos vamos a hacer una aventura, pero esta vez con la vagabunda que vamos a llevar como invitados especiales a Néstor y a Patry. Nos vamos a ir a un parque nacional que nos quedó pendiente el año pasado, que es el Joshua Tree National Park, que queda cerquita. Así que bueno, con mucha expectativa por la experiencia. Por conocer, pero más que nada por compartir con ellos nuestro hogar andante. Damos el ingreso a Patry, a la vagabunda. Te preparamos un asiento especial, acá en el sector Super Pullman, de la parte, el asientito azul. Si te parece más cómodo, me parece ese más cómodo. El de, el que quieras, mirá. Para que estés vos bien sentada. Y acá mi copiloto de lujo hoy. Mi copiloto de lujo, el gran Néstor. Vamos. ¿Estamos listos? Esperá que te ayudo. Histórico. Esto es histórico. Cinturón asegurado. Ahí estamos, mirá. Sí, listo. Va bien, ¿eh? El sector VIP. Vamos. Y acá ya comiendo chisito estos chicos. Primera vez que vamos en un RV, ¿eh? ¿La primera es en un RV? En el Morhorn. Nunca, nunca. Primera vez. Y encima en la vagabunda. Nada, no sé nada. Bueno, es histórico. Es histórico. Bueno, vamos a disfrutarlo. Ahí cierro las puertas y arrancamos. Vamos. Sin más preámbulos, vagabunda en marcha. Nueva aventura. Esta vez con una hermosa compañía. Saliendo de este precioso lugar. Miren cómo da el sol acá a las montañas. Me encanta la mañana en este lugar. Vamos. Ahí estamos, Néstor. ¿Estamos listos? Vamos. Sí. Muy bien. ¿Los chicos están listos? Sí. Vamos. Está cumpliendo ya. ¿Y Patri y Gaby? Muy bien, vamos, vamos. Ya, ya me siento. Y debute con la balú. Arranca el periplo. Con la experiencia. Arranca el periplo. Sí, hoy pasamos la noche en el Walmart, Patri. Ah, bueno. ¿Te escondé? Ay, cómo era. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, eso. Llegamos a la entrada oeste del Joshua Tree Unashino Park. Así que, vamos a entrar. Correcto. Vamos a seguir para arriba. Vamos. Seguimos. Llegamos a la entrada oeste. Ahora sí, está la garita del Joshua National Park. Paisaje muy lindo. Ya se ven los típicos arbolitos, cactus. Vamos a investigar un poco qué onda esto. Un día hermoso. Primer parada. Acá un día muy lindo. Menos mal que es invierno acá, ¿eh? Esto en verano debe ser. Un calor terrible. Pero ya se aprecian el paisaje. Muy, muy lindo. O sea, desértico, pero lindo. Muy particular por el tipo de árbol, obviamente. Vamos a chumear un poco. Bueno, no se puede ingresar con perros al parque, al sendero. Y si no tenés una multita de 180. Hay cabritas de montaña. Y acá el trail que arranca desde acá. Ya había otro cerquita. 4 o 5 horas, más o menos. 12 kilómetros. Así que eso es para hacerlo bien temprano. En otro momento. Acá estamos con Patrick Néstor. Y la idea es para hacer un paneo general del parque. Y pasar un lindo rato. ¿Cómo fue el primer tramo de experiencia vagabunda? Muy bueno. No te dejo contestar. Esperá que contestó a ti, Patrick. Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, muy estable. No se movió mucho, nada. Bien, ¿no? Tienen como un andar así tipo bus. Que vas como que te acuna. Sí, sí, sí. Es tanto que a cuna que acá hay dos muchachos que cayen y se durmieron todos. Es también un remedio. ¿Por qué remedio? Está con mucho moquito, tenemos miedo que tenga algo. Esperá que Gaby me señala mientras porque quiere comer. Néstor. ¿Cómo fue tu experiencia hasta ahora? Perfecto. ¿Estamos bien, no? Muelve la tapita. Como dijeron mucho, maravillosa, impecable. Buenísimo, buenísimo. Vos manejaste muy bien. Sos muy tranquilo para manejar, muy sereno. El bar es precioso. Muchas gracias. Sí, con esta vamos espacio. Pero bueno, tiene un andar lindo, sí. La vagabunda es mucho más de lo que yo me imaginaba. Sí. Mucho mejor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a parar acá un ratito. Hay senderos para caminar por acá. Para ir con los chicos a subir a las piedras. Y tenemos para cocinar. ¿No? Que un lindo rato a pasar por acá. Nachito le va a preparar a Néstor y a él un gofrito. ¿Ese es de Néstor? Sí. Muy bien. Qué grande. Él agasajando a nuestros invitados. Y bueno, armamos un poco la mesa para que viva en lo que es la vagabunda. En todo su esplendor. Y ¿qué más? Ahora bajamos a caminar un poco. Qué hambre, muy bien. Muy buenas las piedras. Son como encima tienen como una línea. Sí. Y ves que allá también todas son muy buenas. Sí, sí, sí. Es raro. La verdad que es un paisaje medio raro. Y es raro las piedras. Los árboles que son cactus realmente gigantes. Una especie de cactus. Vamos a ir con Lauti ahí a este caminito. A ver, vamos Lauti. Ahora venimos a picotear. Vamos. Ahí estamos el señor. Fua, mirá lo que es este árbol. Qué loco. Qué loco. Ahí se están sacando fotos para un casamiento o algo. Me contaba Néstor que habitualmente vienen acá. Porque es un paisaje bastante extraño. Y con el sol y los atardeceres queda muy lindo. Trepándose las piedras allá. Lautarín. Qué paz que hay por acá. Por favor. La formación de las rocas. Los novios besándose por allá. Recuerdo acá para los que no, quizá no conocen o no vieron otro video. Lo que es el parque, los parques nacionales de Estados Unidos. Ahí existe un pase anual que se paga para los turistas esos 80 dólares por vehículo. O sea, incluye toda la familia. Y por un año puedes visitar todos los parques nacionales. El año pasado, la verdad que le sacamos jugo. Visitamos un montonazo de parques nacionales. Y esta vez, con Néstor, teniendo la residencia acá en California, él necesitaba sacar su pase anual. Le salió tan solo 20 dólares porque creo que por jubilado y por residente. Así que el pase anual solo por 20 dólares en todos los parques nacionales de Estados Unidos. Muy interesante y no dejamos de halagar la organización y la atención también. La gente siempre muy cordial, muy sonriente de todos los parques nacionales que hemos visitado. Que fueron muchos. Hasta acá llegaste solo, Lauti. Yo quiero escalar un poco más porque a mí me gusta escalar. Bueno, dele. Yo estoy cerquita por las dudas. Nada, andándole. Sigue escalando solito. No me quiso que lo ayude. Acá que se le complicó. Estaba cerca yo. Y él sigue mandándose solo por ahí. Está agarrando confianza. Así que. Muy cauteloso. Cuando no pudo, dio marcha atrás. Buscó otro camino. Y va muy despacito. Se agarra. Mucho cuidado. De acá ya se ve la vagabunda. Y lo vimos a Nachito y le dijimos. Nacho, vení. Así que hay que ver dónde está. ¿Dónde estará este Nachito? Y Lauti sigue. Sí. Nachito, está ahí arriba. En otra roca. No, es todo por allá. ¿Escalaste todo por allá? Sí. Nacho, con mucho cuidado, por favor. Que yo no te estoy controlando. Dale. Sí, ya está. Nadie me controla. Ahí tiene que volver a bajar. Lauti. Mirá lo que se escaló, Lauti, todo. No, la perseverancia de este tipo. Pasito. Que ya está ahí arriba, dice. Lo logró, Lautarito. Sin ayuda. Llegó hasta acá. Y ahora Nacho no puede bajar. Ahora te ayudo. Lauti. Choque los cinco. Bien. Y voy a bajar hasta ahí después. Agarrate la piedra. Sí. Hay más piedras. Muy bien. Muchas piedras. Es gigante. Qué bien. Estoy feliz que llegué aquí. Muy feliz. Muy bien, Lauti. Felicitaciones. Vamos a bajar de a poco. Y vine a rescatar a Nachito. Acá, desde la mesa. Porque para bajar da más vértigo. Sentate acá y yo te agarro. Lauti está allá atrás. Vamos a comer. Listo, Nachito. Rescatado. Vamos a comer los dos, dale. Ah, vos ya comiste? Falta el Lauti nomás. Sí, ahorro, vuelto a comer. Vamos, Lauti. Bueno, Nachito también viene. Porque lo quería tener a la vista. Esto es fundamental siempre. Tener a los chicos cerca y a la vista. Vamos. Muy bien, Lauti. Vamos a contarle a mamá. Un equilibrio. Ah, no. Un equilibrio, bárbaro. Le vamos a contar a mamá ahora. A Nesto y a Patri, dale. Sí, ¿qué vamos a hacer? Yo qué voy a comer. No sé, fideíto. Llegamos acá para que coma algo Lautarito. Y yo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Choricito. Esto. Ahí está. Mira, Lauti. Lauti. No, no, espera que se tiene papel. Un papel, mi amor. Se clavó un papel. Hay que sacar el papel. Y ahí te hizo. Mira, Patri. Lo que te da. El bastoncito que te gusta. ¿Qué es lo mejor? Sí. Se viene una segunda caminata con los chicos. Con Gaby y con Néstor. Por aquí. Así bajamos la comida. Muy lindo día. Pero quieras o no, es invierno y el sol dura poco. Así que hay que aprovechar los últimos rayos del sol. Vamos, el escalador ahí. Muy bien. Y Nachito se metió por allá atrás. Bueno, refil de paseo. El último sol. Hicimos cumbre acá con Nachito. Nos está esperando. Y el señor solito, Lautarito también, hizo cumbre. Llegamos a mirar para el otro lado, Lauti. Hay una calle. Y una montaña para allá. Montaña y hay un bosque. El bosque de Joshua Tree. Son los árboles de Joshua. Hay unas piedras allá. Unas piedras, sí. Y mamá y Néstor y todo están allá. Están atrás de esa piedra. Se fueron a caminar. A ver si se ven. Ahí están. Y la vagabunda por aquí. Hermoso, hermoso. Y llegó Nachito también. Hicimos cumbre acá los balones ruteros. Y yo pude llegar hasta acá un minuto diez porque ahí no podía saltar. En un minuto diez dio toda la vuelta y subió hasta nuestro punto. Muy bien. Y yo escalé muy bien. Mira esas montañas con piedras también ahí. Muy bien. Todo solito aparte, Lauti. Y la calle. Muy, muy bien. Bueno, terminamos la travesía. Si ven la línea, como está bien marcadita una línea en las piedras. Acá tenemos, mirá. Una bien lapicera, dice Lauti. Sí, acá. Bien. Como está bien marcada la diferencia entre la piedra. Me gustaría saber esto qué onda. Cómo se agrupó en una roca. Se solidificó, evidentemente. Y eso quedó como una marca. De afuera se ve muy bien. Miren esta. Sí, la ven ahí en detenimiento. Está bien como una cruz ahí. Impresionante. Y Nacho siempre que encuentra botellita de plástico, la rescata a la basura. Muy bien. Guau. Esto lo veíamos de lejos, pero así es cuando nace el árbol. Así es de chiquito. Pensé que era otro tipo de planta. Miren, acá hay otro. Así nace todo espinoso. Acá están las tres etapas. Después está la parte esta que ya está bien grande y se empieza a secar y queda arriba lo verde. Y este que tiene muchísimos años más, ya tiene un tronco firme. Y ahí está lo mismo. Ahí empieza a haber espinas secas hasta las verdes. ¡Qué loco! Muy lindo. Seguimos corriendo, dale. Hasta la vagabunda. Emprendemos la vuelta despacito. Tenemos un largo tramo. El día no terminó aún. Llegamos al centro de Palm Spring y como es día jueves, los jueves hay feria. Así le llaman a, obviamente, un tipo feria, pero es con una peatonal que se arma a la tarde-noche. En la calle principal de Palm Spring, cual Santa Teresita, cual San Bernardo, ¿no? Una peatonal. Ah, mirá lo que tienes en el piso. Sí, mirá las toninas. Sí, por ejemplo, los actores que vienen acá, los que vivieron acá, tienen sus estrellas en el piso como Hollywood. Ah, bueno, es como bueno. Tenemos a Frank Ferrante, actor de comedia. A Tap Hunter, hay que buscar, porque obviamente de esto debe ser un montón, pero un montón de estrellas. Acá hay un lugar, como ya contamos en videos anteriores, que se alojan muchísimas estrellas de Hollywood. Viven acá, es cerquita de Los Ángeles. Bueno, vamos a darle a conocer la famosa feria de los jueves de Palm Spring. Acá tenemos con la dupla que no se cansa y nos sigue haciendo pasear. Ahí vamos, a puro bastonazo. A puro bastonazo. Cualquier cosa le tirás un bastonazo a alguno. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. No puede faltar música en vivo en este tipo de caminatas. No, mirá, el señor, un genio. No, mirá, el señor, un genio. O sea, es el bo patiño de la palmera de Palm Spring, porque la fueron, claro, cortando y podando y quedó tipo, no sé, una nana gigante. Acá se hizo algo más indígena, más chapín o peruano, en las telas. Mirá, Lauti, qué lindo. Tenemos ponchos, tenemos el poncho de Chucky. Mirá, qué actualizado. El poncho de Mario Gross. Acá hay quilombo, hay aplausos, no sé qué hay. Vamos a entrar acá a tomar una cervecita, ¿no, Néstor? Vamos a entrar. Cuatro cervecitas. ¿Cuatro? Me dijiste una. Qué bueno, arrancamos con una. Grande. El espíritu de Néstor es increíble. No para, estamos más cansados nosotros que ellos, pero nos llevan a pasear. Son unos genios. Las Cazuelas Terraza. Navideño. Muy lindo el lugar. Arrancó. Bien, música en vivo. No para, estamos más cansados. Vamos a entrar. Gracias por ver el video. Nos contaba Patri y Néstor que es un lugar muy turístico para el Spring y engloba todas las ciudades cercanas, o sea, los pueblos cercanos, como Rancho Mirage, como Catedral, no me acuerdo el nombre, pero bueno, todos los de alrededor. Y acá es el centro, tipo, como vimos recién, la feria, la peatonal, y acá vemos la parte de los beef y todos los regalitos. Y, por ejemplo, tenemos acá como característico los molinos de viento que habíamos en la ruta, bueno, los cactus, todo lo que es el desierto sería, la van life. Y también algo característico de acá, que es la bandera de LGTB, de Orgullo Gay, que en un principio venían, creo que hoy también, pero que venían a vivir muchos acá, o sea, se erradicaron muchos acá en un primer momento. Por eso hay tantos, son las banderas. Entiendo que es así, ahora le vamos a apuntar a Patri, pero no, nos había contado que era algo así. Miren lo que encontramos acá, qué hermoso, un Ciro. Te encontré yo. Es Ciro, directamente. Sí, sí. Es Ciro. Mirá, igual. Hay señales, hay señales. Aparece en todos lados. Como diciendo, la están pasando bien, acá aparezco. Y esto que encontró Gaby, muy particular, que yo digo, ¿qué es esto? Una escopeta. Igual no sé cómo se juega. Puede ser algo viejo, ¿no? Como que tira de madera y se dispara. ¿Me decías, Lauti? ¿A quién es lo que se parece? A la babu y nera. A la babu y nera. No, acá este era, me dijiste. Sí, este. ¿A qué se parece? ¿A la babu y nera? ¿A la estanci? Sí. Y este se parece al de Odisea y al de Joaco. Sí, sí. Más bien, este. El base escolar de Patri, mirá, estamos todos. Hay que buscar una vagabunda ahora. Bueno, vamos. Buenos días, buenos días. Después de laburar un montón, no decía viernes, liberamos toda la semana y toda la comida con una buena corrida. Me voy a correr, ya tengo la ropa puesta. Nachito disfrutando este sillón, que ya tiene la forma de él casi. Pero bueno, aprovechando otros días. Y Gaby haciendo unas ricas milanesas para vasajar acá a Néstor y a Patri que querían comer. Milanesa con puré. Algo muy clásico para la familia argentina en la semana. Así que bueno, voy a correr un poco. Lauti, lauti, lauti. Acá estamos comiendo milanesas de mamá y nos bañamos los dos después de la corridita. 40 minutos y eso equivale a que podés tomar dos cervezas adicionales el día de hoy. La vida es un equilibrio, Néstor. Y acá está el gran Néstor acá en el trono. Y llegó Patri recién en el trabajo. Se nota que está más cómodo. Estábamos a punto. A punto de ponerle una multa porque llegaba tarde a la mesa. Entonces la llamamos, dale, dale. Y llegó justito. Cafecito con crema. ¡Ay, mirá! Un Papá Noel de almohada y un gorrito de duende. ¡Ah, es otro este! A ver dónde están los demás. ¡Ah, mirá! ¡Mirá la que me mandó Papá Noel! ¿Casaste este café? Te encantó. Estábamos viendo una película que se llama Gaviota en el monstruito. Néstor está viendo los capítulos anteriores. Y ahí otro... A ver, ¿Nacho tiene otro gorrito? ¡Sí! A ver, Nacho. ¡Uh, mirá qué bueno que está! Está buenísimo. Como un pingüinito. Me encantó el gorrito. Muy bien. Y acá tenemos al ruterito más pequeño. Que lo estamos preparando para una sesión muy importante. ¿Qué le vamos a hacer, señorito? El cartero en el pelo. Muy bien. Y comenzamos. Bajamos un poco. ¿Hoy se bañó, Lauti? Sí. Cerramos los ojos. ¡Muy. ¡Bujo! ¡Muy! ¡Empiezo a cortar el mercado! Música A ver, ¡ay qué fachero! ¡Muy bieeen! ¿Qué va Nacho? Empezamos con Nacho Y nos vamos, nos toca hoy un evento de luces Que dicen que está muy, muy bueno Con las vísperas de Navidad Y puede ser que esté, ¿quién? Papá Noel Vamos a ver, a ver si está papá Noel A ver si nos viene a visitar Un evento con muchas luces Luces Vámonos Llegamos al lugar Música de ambientación Bueno, The Living Desert es un zoológico muy particular Y en este caso hace un evento especial de luces Parte de la ambientación, de la entrada Ya que tenemos acá Un muñeco de nieve gigante ¡Mirá qué lindo! ¡Oh, hermoso! Bueno, dale, que tú quieras verlos Por segunda vez de los... ¿Está listo para ver animales, Dauti? Vamos entrando, The Living Desert Zoo Gardens ¿Está listo para ver animales? ¿Está listo para ver animales? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El del bastoncito, del candy. Muy lindo, muy lindo. El tren es enorme, toda la ciudad es enorme. Gaby ya lo filmó en la otra punta. Viene todo por acá, va por allá. Molinos de viento, iglesia, todo ambientado. Como las ciudades, como los pueblos. Muy lindo, muy pintoresco. Mirá, acá está el agua, el río, pasa el tren. El tren pasa por todos lados. Tiran monedas acá para la suerte. La fuente de los deseos. Y Lauti se va motorizado con Néstor. Buenísimo, acá. Un ambiente muy lindo. No vimos animales, evidentemente, a la noche no. Si no es un espectáculo solo de luces para venir a la noche. En los pasadizos. No nos gustan los animales encerrados. Igual acá están en un hábitat natural. Aunque sea zoológico, es bastante distinto a los zoológicos tradicionales. Pero, pero bueno, hoy el atractivo es las luces. Toca carrusel ahora con todos los animales del zoológico. Vamos a elegir, a elegir. Nacho quería el león. Y ahí están los rutelitos. Arranca. Chao, Lauti. Chao. Qué recagazo. Vamos, Nacho. Aceleró. Acelera, acelera. Nacho, Nacho. Chao. Vamos. ¿Te gustó el Auti? Sí, muy bien. Qué salvado que es. Veníamos hablando con Gaviota de la previa de Navidad. Nunca vivimos una previa de Navidad tan así, tan linda. Porque acá en todos lados, en todos lados, barrios, donde sea, hay mucha luz, mucha decoración. Es espectacular. Bueno, acá tenemos unos venaditos cerca. Allá está el venadito. Y son de la familia de la llama, de la alpaca. Sí. Y hay unas aves también. Acá está, qué lindo, bebecito. Hola. No sabíamos por qué estabas acá. Ay, bueno. Ah, te está gruñendo. No me vas a preocupir, no, nada raro. Sí, no me vas a ocupir. Gacelas se llama, Nacho. Son gacelas. ¿Gacelas? Ay, señora gacelas. Sí, sí. La mamá es la que debe estar viendo ahí. Sí, allá está mirando. ¿Quién me está tocando la cría? A ver que se pudre todo. Mirá como el ciñe ahí. Tortugas, leopardo por acá. Y están... Ahí está, ahí está. Mirá, un castorcito. Ah, no, no, son eso. Claro, son eso. Es un zorro murciélago. Bueno, este capaz que escondió las orejas. Mirá, ahí está. Zorras. Mirá, mirá, mirá. Zorro murciélago. Mirá, zorro murciélago. Mirá. Y mirá las tortugas que eran del caparazón. Gigante. El pajarraco, mirá, gigante. Es como el dibujito ese que hacía... Sí, había una película con este, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué? A ver, vení, Lauti, vení. Ok. Dale, pala. Hay una cebra. Allá se ve bien. Ah, sí, la de allá. Se le ve la gamba nomás, allá. ¿Se ve? Hay una cebra. Sí. Se ve oscurita. A ver. Qué lindo. Cara. ¿Lo viste, Lauti, el porco pink? Se le hace ver su cara. Sí, porque están acostaditos. Sí, la cara de uno. Ahí está, se ve el porco pink. Se ve los pinchitos de atrás. Ahí está. Ahí, ahí se movió un poquito. Lo vimos en vivo y en directo en Alaska y en Canadá también. Sí, lo vi a Eric, creo. Eric también, sí. ¿Qué hay por allá? Nos avisa Néstor. Una hiena, me parecía. Mirá, mirá. Stripe de hienas. Guau, mirá. Guau. Nos parece leopardo. Leopardo, leopardo, ahí dice. Ah, es leopardo. Leopardo. La tita, platita y alta. Guau. Guau. Zarpado. Para la foto. Tiene la huella de la jirafa. ¿A dónde se puede ver mejor? ¡Jirafa! Allá está, mirá. Imposible de no ver jirafa. Mirá, Nacho, ¿las ves? Así. ¿La viste, Nachito? Mirá, Nacho. Se le ve el cuello, gigante. Mirá, ahí se asoma otra caminando, mirá. Son como cuatro ellas. ¡Qué lindo! Ah, mirá, hay cuatro, cuatro. Allá está la otra. ¿Qué está comiendo, amiga? Hay como cuatro. Sí, las ojitas me encantan que estén cerca. ¿Estás comiendo unas plantitas, Lauti? Me encanta que estén cerca. ¿Te encanta? Sí, me encanta que estén cerca. Que sea de noche para comer ella. Ahí está, mirá qué linda. Vamos, vamos a ver. Ahí está, Nachito. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. Tienes una familia. Vamos, Néstor, y vamos, vamos, Néstor, y vamos, Néstor, y vamos, Néstor. Eterna gracia, che. Eterna gracia. Nos vas a ver ahí en la pantalla haciendo aventuras. Estamos costeando para agarrar la ruta que nos lleva hacia la frontera con Mexicali. En la página compra del mundo. Nos vamos, Néstor. Nos vamos, Néstor.